Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Preto, estamos en noticia bastante importante, para mi es bastante importante, muy seria Son las 5 menos 5 de la tarde y ya existen las primeras Wii U briqueadas con la actualización de lanzamiento de la consola La verdad es que el lanzamiento de Wii U en USA no está siendo exento de polémica Y algunos usuarios han notificado que sus consolas han dejado de funcionar tras tener problemas con la instalación del parche de salida Todos sabemos realmente los peligros que entrañan las actualizaciones de cualquier firmware, de cualquier dispositivo electrónico Yo con conocimiento de causa y bastante cabreado, he sido uno de los afectados no con la Wii U pero si con la Playstation 3 Con esta consola que tenemos aquí, muy preciosa, aquí Playstation 3, tuve problemas porque Sony se me cargó el lector Con una famosa actualización ya hace un par de años y lamentablemente, digo lamentablemente porque no se hicieron caso Me hicieron, pasaron realmente de mi y de millones de usuarios que tuvieron este problema Y tuve que pagar por caja para arreglar el lector que me costaba casi ciento y pico euros Yo recuerdo que la Playstation 3 a mi me costó 500 euros y a mi a regarla me costó ciento y pico más Y realmente bastante mal porque fue la causante Sony quien fue la causante de esta rotura de consola Este brickeo en este caso Pues el primero al que se le ha roto la consola Y la verdad es que es un caso realmente cómico, por decirlo de alguna forma Es la muerte de su consola de Wii U de un periodista de Los Ángeles Time, Ben Fritz Quien ha reportado en su Twitter que su flamante consola ha dejado de funcionar Tras desconectar el cable de corriente del sistema durante la instalación del polémico parche La verdad es que es un caso Porque tu como vas a desconectar la consola cuando se está instalando un parche Bueno, normalmente no suele pasar nada Tu por ejemplo en una actualización de Playstation 3 Se está actualizando el firmware y se va la luz por cualquier casual Y cuando vuelve se reinicia la consola, se restauran los datos Y cuando reinicia las consolas te vuelve a pedir la actualización Eso sería lo normal, vale Pues en este caso las Wii U Si en algún caso estáis instalando el parche y se va la luz por cualquier razón Habéis ganado un bonito pisa papeles para vuestro escritorio Realmente Está claro que lo que realizó este periodista no está bien hecho, vale Pero tampoco es el caso, vale Y pienso yo que tampoco debería de pasar Debería de pasar como con la Playstation 3 Que se reinicia, se vuelve a actualizar Y chimputra, catrack Pues por el momento Nintendo por el momento No ha hecho ninguna declaración de intenciones respecto a este problema Simplemente se ha limitado a callar y observar Y está pues viendo nuestros comentarios, en foros, en muchísimas páginas web Y mi recomendación es que pongáis totalmente cuidado Y que, no sé, utilizar un sitio seguro Que no haya tormenta para actualizar vuestras consolas Y no la desconectéis de la corriente Ya sabéis chicos, like y favoritos Y nos vemos en la siguiente noticia Hasta la próxima